Hoy tengo librería, hoy se sale y se guía Hoy tu boca a la media, son tan lana y rosadilla Embascarado, bañado, fino y así calado Complemento dorado y tus ojos diamantados Te quedé clarito en ese pie Me engancho a tu muñeca bajo el cielo Estás en mi cabeza y a tus pies Ay, qué bien te ves Hoy vamos a beber, fumar, joder Ponme una copa doble, que quiero en la doble Vamos a beber, fumar, joder Ponlo todo a mi nombre, da igual la que me pague Vamos a beber, fumar, joder Ponme una copa doble, que quiero en la doble Vamos a beber, fumar, joder Ponlo todo a mi nombre, da igual la que me pague Hoy te traes la índica, porque tú eres la índica Me sube el notar como se activa, tu hijo está en fin a punto y me guíe a caer En el resto, a un show privado, porque todos miran, solo he tocado Para arrepentirte como callado, tú estás roguelita y el memoriao Sé que te matan esas ganas de comer Sé que te mueres porque volverá a verme encima de él Aunque no fuimos conscientes, prometimos no dejar cosas pendientes Hoy vamos a beber, fumar, joder, ponme una copa doble, que quiero ver la doble Vamos a beber, fumar, joder, ponlo todo mi nombre, da igual a quien nos cobre Hoy vamos a beber, fumar, joder, ponme una copa doble, que quiero ver la doble Vamos a beber, fumar, joder, ponlo todo mi nombre, da igual a quien nos cobre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!